¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. After We Collated está a punto de ser lanzada y aunque Josephine Laffer y Hero Fines volverán a protagonizar la intensa historia de amor entre Tessa y Harding, a ellos se les unirán nuevos personajes como lo es Dylan Sprouse, con quien no podríamos estar más de acuerdo en la razón por la que decidió unirse al elenco. Por eso hoy te presentamos la respuesta de Dylan Sprouse al ser cuestionado sobre por qué aceptó actuar en After We Collated. La secuela de la tan esperada película de After está a la vuelta de la esquina, ya que será lanzada el 2 de octubre. After en mil pedazos trae de vuelta a Hero Fines y a Josephine Laffer como Harding y Tessa, quienes están lidiando con las secuelas de su ruptura mientras intentan averiguar si vuelven a estar juntos o no. Y como suele suceder, al ser una nueva entrega trae consigo nuevos personajes, incluidos Dylan Sprouse interpretando a Trevor, el nuevo interés amoroso de Tessa y su jefa Kimberly, interpretada por la ex actriz de diario de vampiros Candace Keane. De hecho, en uno de los trailers podemos ver que a pesar de haber mucho romance, también hay algo de drama. En un principio vemos a los dos sentados juntos, la cabeza de Tessa descansando sobre el hombro de Harding antes de que ella desaparezca por completo como si solo fuera un recuerdo. Aunque también vemos a Harding acurrucándose con una misteriosa chica, así como a Tessa creando un vínculo con Trevor. Por otro lado, en una reciente entrevista, Dylan decidió contar algunos detalles sobre su participación en dicha película, revelando el motivo que lo llevó a interpretar a Trevor. Bueno, ante todo, es increíblemente sexy, así que ese fue el número uno de la lista, reconoció el actor agregando. Trevor era un personaje que nunca había interpretado antes y en general me gusta interpretar papeles como ese, algo que podría desafiarme de una manera diferente o forzarme a actuar como algo que no soy realmente yo mismo, expresó Dylan. El novio de Barbara Palvin reconoció que el hecho de ser un personaje diferente a lo que antes había realizado fue lo que más influyó a la hora de aceptarlo. Sin embargo, lo que también ayudó fue que una vez de conocer a todo el reparto, supo que se sentiría cómodo trabajando con ellos. Esa fue probablemente la razón más importante y también porque después de hablar con el elenco y el equipo, supe que tendríamos un buen ambiente de trabajo. Estoy feliz de ser parte de eso. Finalizó Dylan. Aunque parece ser que Dylan tiene razón, él es el indicado para interpretar ese papel. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.